Música Un saludo a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales Acabamos el segundo día de trabajo y reflexión de la conferencia episcopal boliviana Día que empezó con la celebración de la Eucaristía en la mañana Donde el Monseñor Juan Gómez, auxiliar de Cochabamba, nos ha acompañado en la reflexión Y nos ha recordado a nosotros, obispos, que estamos llamados a ser un signo de consolación y esperanza a nuestro pueblo Un poco como los cinco panes de la multiplicación El día de trabajo ha empezado después con la reflexión sobre el camino sinodal Este camino que ha visto la participación de los delegados de la Iglesia de Bolivia El número de 15 personas a la asamblea que se ha tenido en Quito Resumiendo el camino continental para el documento de enviar a Roma Este camino ha recordado que la Iglesia está llamada a ser y a construir en caminar juntos En compartir, en saber vivir esta participación Porque somos Iglesia que vive la dimensión de la fe participando Ninguno está al margen, ninguno está excluido de este camino Y el camino sinodal apunta a esto Del documento enviado a Roma esperamos en el tiempo del próximo mes En la llegada del instrumento Laboris Que acompañará después el trabajo hacia octubre de este año Es la primera parte de este trabajo sinodal Pero ya este caminar es sínodo La segunda parte de la mañana nos ha visto reflexionar con los jóvenes Y sea en la participación a la dinámica de la Pastoral Juvenil Sea en vista de la participación a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en el mes de agosto Y hemos ido coordinando sea el aspecto del trabajo de la Pastoral Juvenil Que el aspecto de la participación a la JMJ que nos espera en agosto La segunda parte del trabajo nos ha visto reflexionar sobre la currícula Y el desafío que tiene la educación en el país En especial en el tema del género Y todo lo que significa la libertad y la facultad de los papás de educar en esta dimensión Por supuesto, la Iglesia también en sus colegios tiene que educar a la tolerancia, al respeto Pero también tiene que proponer un camino de educación a la sexualidad Como responsabilidad, como sensibilidad, como atención, como ternura Y todo un camino, una currícula en que la Iglesia está trabajando Para que sea una propuesta constructiva Y que enseñe a nuestra juventud Como la dimensión sexual tiene un valor en la vida de las personas Como bien, como positividad Y tiene una dimensión ética Otro elemento que ha marcado el trabajo de hoy día Ha sido el desafío de que un grupo de juristas En apoyo a la Iglesia Ha planteado un recurso legal Contra el cierre de la normal católica Cierre que ha hecho la Niño Signani Esta ley de educación Pero que va en contra de lo que la Constitución afirma De la libertad de educar Se ha hecho un recurso legal contra esto Ha habido una respuesta negativa del gobierno De parte de las autoridades competentes Pero el tema no está cerrado Y hay muchas instancias todavía que recorrer Ciertamente, si la libertad afirmada en la Constitución Tiene un rostro concreto No una ley no podía ir en contra de la Constitución Una ley no podía cerrar la normal católica Que es expresión de la libertad educativa en el país Y por el día acabó con el encuentro Con los delegados de la Conferencia Boliviana de Religiosos Hermano Luis Mojica Y la hermana Gloria Jiménez Que han presentado a los obispos El camino de la Conferencia Boliviana de Religiosos Y las dificultades que ellos están experimentando Religiosos cada vez más ancianos Números cada vez menores Condiciones de vida no fáciles Ellas están donde muchos no llegan Ellas siguen firmes ahí Pero el número se está reduciendo Y esto conlleva que el número de casas religiosas Se vaya reduciendo también con una fadiga en la pastoral Los obispos hemos agradecido este servicio precioso e importante Que están haciendo en la Iglesia Y hemos expresado unos elementos de tomar en cuenta Como la coordinación en la pastoral Como unos momentos de animación en conjunto Entre obispos, clero y religiosos Y los desafíos que este caminar de Iglesia nos lleva Ciertamente entre todos La alegría de saber que estamos construyendo el Reino de Dios en Bolivia Así acabó nuestro día Gracias por seguirnos